Yo que fui del amor, ave de paz, yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la luz tanque de tus brazos, de aquellos tus socazos, de aquellos tus amores Y cada navidad hay más caldo, no sé qué no le quema y en su cielo Perdona mi tardanza, te ruego, perdona la hielo que hoy te ofrece el corazón Hay ausencia, se rufa y de no es el sol, amamos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me vuelvo ilusiendo, ni junto ni nada más, ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz, solo tu corazón Si recuerdas mi amor, una lágrima, lléname, olvídame, en silencio dirás Una plegaña y por Dios, olvídame de su vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!